Esto arrancó con, como contábamos el otro día en la cena del día viernes, arrancó con el tema de un dispenser, empezamos comprando un dispenser, arrancó la idea con el chico de Sol Díaz, Matías Gómez, eso se le ocurrió comprar un dispenser, donaban la plata que cobraban por partido, y bueno, de ahí surgió que vieron en Serrano unos voz, o sea, sería donde se cambia uno individual, habían visto en Serrano, habían visto por internet, en Alverde, y bueno, ahí se sumaron varios chicos que les preguntaron si querían, Ah, era un compromiso, hasta que no lo termináramos, no lo podíamos dejar, y bueno, y ahí arrancamos, ahí arrancamos y bueno, empezamos a juntar cosas, que no hacía falta, hice un proyecto, un videíto, y bueno, ahí empezamos a hacerlo. Qué interesante, lo estuve viendo, y la verdad que ha quedado muy bonito, muy lindo, qué interesante que haya inquietud del hincha, ¿no? Porque ustedes, aparte de jugadores, son hinchas del club, y como jugadores hayan tenido esta idea de aportar algo en la cual ustedes son parte, ¿no? Y usan todos los días. Sí, 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 obviamente, obviamente, con esto de la cuarentena, nos pusimos a trabajar, trabajamos cada uno cuando podía, digamos, dos horitas cuando salimos de trabajar, y bueno, la verdad que al club, otra cosa, no nos vamos a llevar a nada, al club, solamente dejar esas cosas, como, no sé qué decirte realmente. ¿Cómo hicieron con los recursos económicos, Pablito? Mira, primero, principalmente, nosotros, cuando nos juntamos, que armó Joel Díaz, Matías Gómez, nos preguntó a nosotros, buscamos Francisco Castro, Pablo Joffre, Gamuso Polanco, que fue otro que se prendió la idea, cuando estaba yo, Joel Díaz, Matías, Ricardo Molina, Sergio, no me acuerdo, nosotros le decíamos un pagadero, el pagadero que está en el frente del cancho de San Martín. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Raúl Zambroni fue uno que donó el cemento, una gran parte, por ejemplo, Alejandro Estrada, Gustavo Amín, Berreta, no quiero olvidar de nadie, pero no queda mal. Y bueno, sacamos una rifa, y bueno, y ahí arrancamos con esa primera parte, que fue hacer el piso completo, del lado local. Una vez que hicimos el piso, nos donaron la pintura, una gran parte de la pintura, la otra parte con el valor de la rifa que habíamos sacado primero, la terminamos pagando. Después, una vez que hicimos el piso, de ahí en más, Mario Borgoñán nos donó, no sé si se enojó o no, porque ya lo voy a nombrar, Mario Borgoñán nos donó el durlo, con los perfiles. Jorge Fea, que a él le compramos todo, no hizo precio, no dejó precio y costo. Y bueno, y así sencillamente cuando fuimos armando las cosas, se fueron ocurriendo más ideas. Debo el piso, se agrandó la utilería, ya de ahí fuimos por el techo, y después del techo pusimos los voces, y después también pintamos, y bueno, ya de ahí se le ocurrió a uno de los chicos, ya que estábamos en la parte visitante, y de ahí hicimos el piso visitante. Pintamos todo, cambiamos un banco, percher, todas esas cosas, y bueno, terminamos hace poquito, arrancamos el 3 de marzo, la primera foto que sacamos, el 3 de marzo, tengo notado. Vos sabés que esta mañana cuando hacemos el informe en la radio, yo decía que en lo que respecta a las instituciones, principalmente las instituciones de la Liga, Río Cuarto, en el caso aquí las dos nuestras, de Maquena, es que más allá de que no han podido jugar en el campeonato cada uno, qué importante que ustedes y también grupos de colaboradores, hacen podido emorcear, como quien dice, el estadio, los estadios, como en el caso de ustedes, los vestuarios, está muy bueno porque significa que quieren el club y que quieren seguir creciendo, y además una comodidad para ustedes mismos, ¿no? Sí, obviamente, más que todo pensamos en el club y otra comodidad para la parte local, digamos, de cada jugador, estarse cómodo, estar un poco distinto, y bueno, te dan un poco más de ganas. A medida que nosotros lo íbamos haciendo, nos iba gustando cada vez más. Claro. Y bueno, se dio así. Y bueno, la otra cosa es que también nosotros, cuando empezamos a trabajar, los dirigentes no nos pusieron ningún pero, ellos nos dieron permiso sobre todo, ellos nos dijeron, todo lo que sea para el club, háganlo, no tuvimos ni un porqué, ni siquiera nos preguntaron, digamos, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿para qué vamos a aquello? Ellos no tuvieron ningún drama, que eso es bueno, que no sé si en otra institución se puede hacer, o que lo dejen, de tal forma que nos dejaron nosotros. Eso hay que valorarlo muchísimo también. Claro. Pablo, te mando un abrazo, bueno, y también en vos, saludo a toda la gente que ha estado colaborando, jugadores, es jugadores, colaboradores, para, bueno, tener esto y que cuando, si Dios quiere, el próximo año se abra el fútbol, ojalá así sea, bueno, se pueda, bueno, de alguna manera estar mucho más cómodo y seguir trabajando por la institución. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, Roque, antes de todo, déjame agradecer a toda la gente que colaboró, porque fue mucha la gente, si me olviden de alguno de nombrar, me disculpen, que ellos fueron un gran pilar para poder hacer lo que hicimos. Y bueno, más adelante, capaz de volver a hacer algunas cosas más, pero bueno, eso nomás, Roque, agradecerte a la gente que colaboró, y bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, y que tengas una feliz Navidad vos y todo el grupo, ¿eh? Gracias, gracias, igualmente, pero a todos ustedes, y bueno, nos estaremos viendo.